Hola que tal, iniciamos con la quinta cápsula de seguridad informática, Wireless Pentesting desde cero. Mi nombre es José Moruno Kadima, creador del blog Snifferlabs.com En esta cápsula abordaremos nuevamente, conoceremos la suite Aircraft NG en una segunda parte. Recordarles que en la anterior cápsula vimos lo que es AirMond y AirDump, la cual les invito a que puedan visualizarla y el resto del mismo modo debidamente en el blog. Un breve disclaimer, el contenido de estos videos son con propósitos educacionales con el fin de comprender e identificar brechas de seguridad vulnerables en una infraestructura por medio de ataques similares. Snifferlabs y las personas nombradas en estos videos, no se responsabiliza por las acciones o uso que se den a este material audiovisual. Primero, conoceremos lo que es AirPlay NG, como a la vez lo que es la suite de Aircraft NG, lo que está dentro de todo este monstruo, por decirlo así. Haremos una prueba de inyección de paquetes, haremos una inyección de paquetes, aprenderemos que herramientas se usan para el Cracking Web VPA, como también para el uso de fuerza bruta. Después de esta cápsula ya podremos realizar ataques orientados al cifrado WEP, los cuales veremos dos o tres diferentes tipos de ataques. Para comentarles, AirPlay NG, su función principal es generar tráfico para poder usarlo después, posteriormente con Aircrack, para hacer el password cracking o el craqueo de las claves web o WEP app PSK. Hay varios ataques que se pueden usar para hacer unas desautenticaciones, con el objetivo de capturar el famoso handshake, que muchas veces escuchamos o leemos algunas personas comentar. Para todo esto es necesario hacer todo tipo de pruebas, como también haciendo un ataque, un ARP request, que para eso nos sirve el programa PacketForge NG, que es posible crear los paquetes de una manera arbitraria. Pero lo que veremos en este punto, que son los ataques con AirPlay, acá tenemos que son nueve, ataque cero, ataque uno, desautenticación, falsa autenticación, y el ataque nueve. Acá podemos ver ataque chop chop, ataque de fragmentación, ataque cafe late, ataque de fragmentación orientada al cliente, modificación WPA y prueba de inyección. Para poder validar o identificar este tipo de ataques, los que estoy nombrando, accedemos a una terminal, pondremos AirPlay NG, y veremos la ayuda del mismo. La opción que nos brinda es AirPlay NG, las opciones que vamos a usar, y el nombre de la interfaz. Podemos ir viendo acá toda la ayuda necesaria, y donde tenemos los diferentes tipos de ataques, están acá. Los que he comentado, desautenticación, fake authentication, desinyección and quality, ataque WPA migration mode, los nombrados en las anteriores dos diapositivas. En este punto, lo que haremos, será hacer una prueba de inyección, con la suite de AirPlay NG. Para ello, necesitamos poner la tarjeta en modo monitor. Ya sea haciendo uso de AirMon, o bien con el uso de ifconfig, uconfig. En lo personal, prefiero hacer uso de ifconfig, uconfig, para acostumbrarme a realizar todo el proceso necesario, para cualquier prueba a ser necesaria. Entonces, procedemos a realizar la prueba indicada hace un momento, con lo siguiente. Hacemos un ifconfig, down, uconfig, mod monitor, ifconfig, el nombre de nuestra tarjeta, app, y validamos que esté en modo monitor, correctamente está en modo monitor. Una vez que ya se encuentra la tarjeta en modo monitor, podremos realizar la prueba, podremos probar la correcta funcionalidad de que esté funcionando nuestra tarjeta inalámbrica. Bueno, que se pueda hacer la inyección de paquetes. En la cápsula anterior, en la cápsula previa, nosotros hicimos la prueba en la primera, cuando estábamos configurando el laboratorio, para lo cual lo volveremos a hacer con el comando usado anteriormente. El comando que usamos fue airplay ng, menos 9, y el nombre de la tarjeta. El modemg, start, uconfig, el play, menos 9, y la tarjeta que se encuentra en modo monitor. Y como podemos ver, acá empezó a inicializar la prueba de inyección de paquetes. Acá están todas las redes que se encuentran alrededor, identificando y haciendo la prueba respectiva. Una vez realizado esto, identificamos que sí es posible que nuestra tarjeta, nuevamente repito, pueda realizar la inyección de paquetes. En la próxima cápsula veremos ya un ataque de desfragmentación, un ataque de chop chop, un ataque de café late. Lo cual es necesario que ustedes mismos revisen cada una de estas pruebas para qué sirve y cuál es la funcionalidad de cada uno. Nuevamente les recuerdo, las cápsulas tienen como objetivo dar solo un vistazo y sembrar el bichito de la investigación en cada uno de nosotros. Ahora, procedemos con lo siguiente. Aircrack NG es un programa, es un software que viene dentro de la suite. La cual está orientada para, es un programa que está orientada para crackear las claves bajo el estándar 802.11, que sean web y web PA o web PA2.PCK. Con Aircrack te permite recuperar las claves web una vez capturado la suficiente cantidad de paquetes que estén cifrados con AirDump NG. Este programa de la suite lleva a cabo varios tipos de ataques para descubrir a base de una breve cantidad. Lo comentado referente a lo que es el handshake, el día de ayer cuando estuvimos realizando la prueba, la cual fue esta específicamente cuando hicimos junto al Wi-Fi Net. Obtuvimos después de aproximadamente 44 minutos el handshake, que es este, web PA handshake. Ya podríamos realizar un password hacking a esta red, ya sea por diccionario o por fuerza bruta. Entonces, ya conocemos que es el handshake y podremos ir viendo a mayor profundidad el uso de esta suite en las próximas cápsulas. No se olviden que el objetivo de las cápsulas es inicializar y poder comprender. Por lo tanto, esto sería todo para esta cápsula del día de hoy. No se olviden de seguirnos en Twitter a las tres personas que estamos a cargo de realizar las cápsulas, que son Jesse Tex, Jason Soto, Sniffer Labs, mi persona, y Albert, de StateX. Cada uno está realizando las cápsulas de Metasploit, NMAP, de Wireless, y de Python con OSINT. Comentarles que tenemos un grupo en Telegram, el cual nos pueden añadir, ya sea mi persona, Sniffer Labs o HCTex, y los podremos agregar. Nos vemos en la próxima.